Estorpe, impetrosa, es una chica tan buena, hipócrita, mala amiga, generosa, es una joven muy entrometida y encima insoportable, eres la chica más inteligente del mundo, yo soy solamente yo. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo, ¿qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve, nunca cambiaré.